Causas de hemorragias, esas preguntas también. Acuérdense que si está embarazada, tienen las amenazas de aborto, aborto incompleto, incursos, gestación etópica, enfermedad trofoblástica. Orgánicas, cualquier enfermedad localizada en la búlula, vagina, cervizútero, trompa. Sistémicas, que me causan trastornos en la coagulación, por ejemplo, el uso de fármacos, metrotexate, anticonceptivos, cualquier alteración en la coagulación, alteración hepática, alteración renal, o endocrinopatías, o cardiopatías que tienen prótesis valvulares con anticoagulación concomitante. Recuerden esto. Y las hemorragias veterinarias funcionales, ovuladora y anovuladora. Y por un tipo de tal, esta tablita es interesante, porque siempre preguntan también de aquí. En la premenarquia, causas de hemorragias sangrados, acuérdense, buscar cuerpos extraños, en niñitos, les siguen traumatismos, infecciones, ¿ok? En la premenarquia precoz, el problema es anovulación. En la edad reproductiva, la primera causa, anovulación. En la perimenopausia, primera causa, anovulación. Entonces no se olviden, las hemorragias uterinas, en la menarquia, en la perimenopausia, así como también en la edad reproductiva, anovulación a la cabeza. Y la apomenopausia, la atrofia, ¿ok? Endometritis atrófica o atrofia endometrial provoca hemorragia. No de cáncer de endometria ni de hiperplasia. El cáncer de endometria es el 10% de las hemorragias post-menopausicas. Entonces no se olviden. Paciente de 52 años con síndrome climatérico y cuadro de hemorragia uterina normal, ¿cuál es la conducta inicial más importante? Acá también esta pregunta trajo controversia. ¿Qué marcarían ahí ustedes? ¿Qué es la mujer de 52 años que tiene sangrado normal? Miren, en algún lugar marcaron ecografía, pero por tener 52 años, una mujer más de 50 años, por más que esté en climaterio, tienes que ahondar el estudio. Tienes que hacer un estudio patológico siempre. Y van a marcar la alternativa que ilustre patología. No importa cómo le mascaren la resultado. En este caso la única que me marca patología es la D. Pero puede ser bioseendometrium, puede ser legrobiósico, o puede ser biopsia dirigida con histeroscopía, como quieran pintarlo, pero cualquiera que involucre patología. Porque aún con un endometrio delgado en la ecografía, a este edad un sangrado normal se ha demostrado de que puede haber cáncer endometrio. Por eso es de que el 100% tienen que hacer el estudio patológico. ¿Ya? ¿En qué grupo de edades es más frecuente la hemorragia uterina y es funcional a la lluvia anobulatoria? ¿Letra? ¿Está facilita? Sí. Muy bien. Ya saben, en las adolescentes, en las menárquicas y en las perimenopáusicas. ¿Ya? Paciente de 46 años, sangrado vaginal abundante, o sea, periodos de amenorrhea, bochornos y cambios del carácter. El examen útero y en eso normales. ¿Cuál es la causa más probable de alteraciones menstruales? ¿Cuál? Muy bien, Mestra. Bien, ¿cierto? También están ubicados. Ahora nos vamos ya a la cosa fea. A lo maligno. Cáncer de cuello uterino. Primer cáncer en el Perú. Centroamérica, Caribe, toda la... América del Sur. Bueno, los países son desarrollados. Los NICE no tienen cáncer de cuello uterino. Ellos tienen cáncer de... Los americanos, los estadounidenses. Cáncer de... No, pues, dentro de lo ginecológico. Mamba y endometro. Obesas, diabéticas, hipertensas, estresadas. Recordar la antonía cervix y la zona de transformación. Que es el espacio comprendido entre la unión escama columnar original con la unión escama columnar nueva. Epitelio, este es el endocervix. Este es el endocervix. Este es la metaplasia que sufre las células monostratificadas cilíndricas a poliestratificadas escamosas. Entonces, esa transición por reversión del cuello uterino y exposición de un epitelio muy frágil a la vagina que es ácida, sucia, infectada, más el trauma de las relaciones. Entonces, este epitelio no aguanta, pues. Y como mecanismo compensatorio, el organismo lo transforma a poliestratificado escamosa. Eso se llama metaplasia escamosa. Entonces, esa metaplasia escamosa incipiente, es normal que luego evolucione una metaplasia madura. Pero si viene por aquí un bichito ya conocido por muchos de ustedes, papeloma virus, y entra al tejido metaplasia incipiente, empieza a infectar y a amalgadar el núcleo, convirtiendo el epitelio escamoso a típico displásico. Y de ahí viene la displasia. Porque justamente es una célula en continua replicación. Y ahí donde está en continua replicación núcleos grandes que se están duplicando, multiplicando, ahí le encanta meterse al virus, al genoma, y empieza a infectar la célula. ¿Entienden la idea? Por eso, el 95% del cáncer de cuyo terino se localiza en la zona de transformación. Y solo el 5% lo va a encontrar en el canal endocervical o por fuera de la zona de transformación, en el fornis, en la unión con la vagina, el cuello con la vagina. El 5% está ahí por fuera, el 95% está dentro de la zona de transformación. Papá Nicolau puede dar del ASCUS, LIE de bajo grado y LIE de alto grado. Si esas Q células escamosos no típicas, en eficacia indeterminada, tienen que estudiarlo, porque esto puede dar problema de displace de cuyo terino hasta un 8% aproximadamente. El LIE de bajo grado progresa un 20%, y de alto grado, ese ya persiste más del 25%. Recordad que el cáncer de cuyo terino tiene varios sustitutos celulares. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál es? ¿Es adenocarcinoma o qué cosa? Es el carcinoma epidermoide, es el estiopis celulares no frecuente del cuello terino. El adenocarcinoma es en cualquier tejido que sea glandular. El cuello terino no es tanto glandular, es más escamoso. También hay adenocarcinoma en el cuello terino, pero eso está rarísimo. El más frecuente es carcinoma epidermoide, porque son células escamosas. En cambio, en el endometrio, ¿cuál sería el estiopis más frecuente? Es su glándula, el adenocarcinoma en antomitroide. ¿Entienden? Sepan deducir eso por histología. Entonces el primero, el más frecuente es carcinoma epidermoide. Le sigue a los demás que están abajo. Ahí está el cáncer, esto es un cáncer. Puede verse úlcera, puede verse lesión exofítica, berrucoide, o puede verse un cuello terino endurado. Son las representaciones macroscópicas del cuello terino. Factores de riesgo, ya saben ustedes, cuando leen su mir, que ustedes se leen su mir, ¿cómo va la fotito a la chica? ¿Es la gordita o la flaquita? La flaquita con cigarrito que es meretricia, ¿no? ¿Qué te acordaste ya? Ahí está. Que fuma. Todo esto de aquí es factor de riesgo de cáncer de cuello terino. El uso de anticonceptivos orales es factor de riesgo o no es factor de riesgo? De cáncer de cuello terino. Claro que es factor de riesgo, porque produce aversión del epitelio, y mayor exposición y mayor metaplasia, por ende mayor factor de riesgo. Y el cigarro. Se ha determinado que moléculas del cigarro, ni moléculas que no me acuerdo, se encuentran en el cuello terino y produce realmente riesgo de cáncer de cuello terino. No se olviden de esos detallitos, ¿ya? Tabaquismo, acá está el tabaquismo, anticonceptivos, número de parejas sexuales aumentados, etc. Cualquier estado de inmunosupresión, por ende, el SIDA, es factor de riesgo de cáncer de cuello terino. Pero por supuesto que sí. Y no se olviden de que los papilomas, más frecuentemente, en el caso de cáncer de cuello terino, 70% es el 16 y 18. Decirle 31, 33, 35, 39, entre otros. Y los benignos, los que no producen, bajo poder oncogénico, ¿cuáles son? El 6 y el 11 que producen? Gondilomas. ¿Muy bien? El diagnóstico, screening papanicolado, se amplía el estudio, si el papanicolado está alterado, o a la estoscopía veo que hay lesiones sospechosas, es una colposcopía, y si la colposcopía sale positivo, se procede sobre una biopsia con curatágeno cervical. Y la biopsia me confirmará el diagnóstico. ¿Ok? Bueno, papanicolado, eso ya lo leen luego. Recordar esto es importante. Si el papanicolado reporta lesión intrepitial de bajo grado, debe corresponder a infección por PbH, o NIC1, o distancia leve. Pero si el papanicolado reporta lesión intrepitial de alto grado, corresponde al NIC2, NIC3, y carcinomisito. Esa es la correlación que deben recordar, ¿sí? La colposcopía es una macroscopía amplificada, ¿ok? Acá tenemos una fotito, que me permite realizar inspección visual con ácido acético, me permite visualizar vasos atípicos, y realizar todo el Schiller, que es el test con Buhl. Ácido acético, epitelio, aceto blanco. ¿Por qué se pone aceto blanco, el epitelio atípico? Porque reacciona con el grupo de las proteínas, y el núcleo, histonas. Entonces, como es una célula, en cuanto a terrecambio el núcleo está grande, con hartas histonas. Entonces se encuentra ahí, y lo punta de blanco, y eso se ve. Vasos atípicos también, porque invaden los vasos que no deberían invadir el epitelio, estos vasos empiezan a entrar por el epitelio, formando mosaicos. Y el test de Schiller positivo es Lugol negativo. ¡Ojo! El test de Schiller positivo, que es malo, quiere decir que es Lugol negativo. ¿Qué quiere decir? De que el cuello terino, también tiene tejido epitelio escamoso maduro, productor de glucógeno. Y si yo le he hecho Lugola, el glucógeno pinta de color marrón, caoba. Pero eso ocurre en las células maduras. En cambio, las células displásticas son células inmaduras. Por ende, no tienen glucógeno en el citoplasma. Entonces tú le haces Lugol y no pintan. Lugol negativo, no pintan, malo. Lugol negativo, no pintan, malo. Lugol negativo es lo mismo decir Schiller positivo. Entonces, que no los confundan. Si le dicen Lugol positivo, es Schiller negativo y viceversa. ¿Está claro? Ya. ¿No lo sabían? Pues ahora ya lo saben. ¿Quién dice eso? Los que tienen iPhone por ahí se lo hubieran descargado en la aplicación. Bueno. Entonces vean ustedes aquí. Miren, miren qué va acá. Miren, miren. Y miren acá. ¿Qué es esto? Un epitelio acetoblanco típico. Aquí tienen que biopsiar. ¿Qué es esto? Mira, mira. Qué chévere. Un vaso atípico sobre un mosaico. ¿Ven ustedes que es un empedrado bonito, así? Como un pedritas. Y con vasos atípicos. Este es un mosaico con vaso atípico. Y se ve verde, con el campo verde. Una luz verde. ¿Y acá qué ven esto? ¿Qué es esto? Miren. ¿Es Schiller positivo o Lugol negativo? Acá tienen que biopsiar. ¿Verdad? Ya con eso no se olvidan. Acá tienen criterios de... ¿Cuándo se hace cono frío? ¿Cuándo se debe hacer? Ojo. La colposcopía me permite ver la zona de transformación. Para estudiarla. Porque ahí está el 95% del cáncer. Si por algún motivo yo tengo que... No puedo ver la zona de transformación con la colposcopía. Yo no puedo concluir nada con la colposcopía. Y tengo que informar. Colposcopía no es satisfactoria. No puedo estudiar toda la zona de transformación. Eso quiere decir. Y el siguiente paso entonces debe hacer un... Un cono. Sacar el cuello del terreno y para mandarlo a analizar todo. Otra indicación del cono frío. Cuando tiene... LIE. Por ahí debe estar. LIE de alto grado. O sea, displasia moderada severa. O carcinoma in situ. Es la indicación de ser un cono frío. Diagnóstico y en mejor de los casos terapéuticos. Si el patólogo de ese doctor los bordes están libres. Ha salido toda la lesión completita. Esa paciente ya se curó. Se ve al día. Otra indicación. No se olviden de que la zona de transformación me ayuda a ver el cuello del terreno por acá. Pero no me ayuda a ver el canal endocervical. Entonces, al hacer un curotágeno cervical y encuentro células atípicas, me puede indicar de que es un cardenocarcinoma de cuello del terreno que está por dentro y no por fuera. Entonces, es otra indicación de ser un cono frío. Y otra indicación para su libro. Disociación citostológica. ¿Qué quiere decir? Doctor, mi papá Nicolau dice LIE de alto grado. Bacán. Colposcopía. Positivo. Biosia. Papiloma virus. Le vuelvo a hacer otra papá Nicolau. Vuelve a salir LIE de alto grado. Oye, ¿qué está pasando? Pero la Biosia me arroja solo papiloma. No me arroja ni displasia leve. Entonces, eso se llama disociación citostológica. Esa es indicación de cono. ¿Está claro? Perfecto. Es lo que dice eso. Ya lo lean bonito. Bueno, factores pronósticos, el estadio clínico, el diámetro del tumor, la infiltración de parámetros, la metástasis linfática y la invasión linfática vascula. Son los factores pronósticos. Aquí lo estoy trayendo el estadio ejecuiterino. Y creo que no me va a alcanzar tiempo de desarrollarlo todo. Bueno, pero chicos, los invito a que lo lean con tranquilidad. Les estoy trayendo para que lo lean. No vamos a terminar porque falta cáncer de endometria y falta cáncer de mama y falta, este, no sé qué más. Ya, ya estoy haciendo ya, este, hiperprolatinemia por estrés. Porque no voy a acabar. Pero ahora son 1, 2, acuérdense que yo lo voy a dar en los cachizos, ¿ah? Ya. El 1, el 1, el 1, limitado estrictamente al cueiterino. Punto, ya. El 1, el 1A, solo microscópicamente, profundidad máxima 5 y de diámetro 7 milímetros. El 1, el 1, no mayor de 3 de profundidad y no más de 7 de extensión. Y el 1, el 2, de 3, pero no más de 5. Y la misma profundidad, extensión, 7 milímetros. ¿Sí? Listo. En el 1B, acá hay dos categorías. Tenemos las lesiones limitadas al cueiterino, pero que son mayores al 1A1. Pero una luz no. ¿Cuáles son? Ya, bacán. Aquellas que ya se pasaron de 5 de profundidad o de 7 de diámetro, pero que aún no son clínicas, tú no la ves, solo por patología. ¿Ok? Ese es el 1B1. ¿Ok? O también incluye aquellas que son visibles, pero menores de 4 centímetros. En conclusión, el 1B1 es aquella que no es A2, o aquella que se ve menor de 4 centímetros. Y el 1B2 es el que se ve menor de 4 centímetros. Pero ojo, todos ellos, confinados solo al cueiterino, no hay más. En la 2, en cambio, ya es más sencillo. En la 2 dice, se extiende más allá del cueiterino, pero no llega a la pared. No llega a la pared. Afecta la vagina, pero no llega al tercio inferior de estas. O sea, no debe llegar ni a la pared y no debe ir al tercio inferior de la vagina. Esa es la condición general. Y específica, el 1, el 2A, no hay compromiso de parametrio. Y el 2B, hay compromiso de parametrio. Parametrio, ¿qué cosa es? Son los ligamentos que se han acostado al cueiterino. ¿Cuáles son los ligamentos? Úterosacros y cardinales, o de Márquez-Brock. ¿Sí? Entonces, el 2A es el que cumple que no llega a la pared ni al tercio inferior de la vagina. Y el 2A es el que no involucra parametrios. Y el 2B es el que involucra parametrios. ¿Ok? Pero no llega a la pared. ¿Y cómo se evalúa parametrio? Ahí está. Si bien saben. Muy bien. El estadio 3. Ojo, el tacto rectal es así. Mira, entras, la paciente en posición de la icotomía, entras bien lubricado tu dedo, y así vas a palpar el parametrio derecho. Y de ahí, ¿cómo palpas a la izquierda? ¿Qué tienes que hacer? ¿Así? Imposible. Una vueltita así es. Y palpas el otro lado. De verdad, los oncólogos ahí, en hospital, está bailando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Un corcho? No, no. Era el que estaba viendo parametrio derecho y girando el parametrio izquierdo. Esa es la manera de examinar parametrios en la vagina. Que me estaba destapando un fecalón, mano. 3. Ojo, ¿ah? ¿El 2 cuál era? En general, el 2 no llega a pared y no llega a tercio inferior de la vagina. El 2A sin parametrios y el 2B con parametrios. Punto. Ven que son mitos que tienen que memorizarlo. En 3, invade pared. Ya acá llega pared. Eso es uno. 2. Invade tercio inferior de la vagina. O sea, lo que no ocurrió en el 2, acá ocurre en el 3. Y además, riñoncitos. ¿Qué ocurre con el riñón? Como agarra este ureter, provoca hidronefrosis y exclusión renal. Fácil, ¿no? Ya. El 3A sería, no hay extensión de la pared, pero hay inversión tercio inferior de la vagina. Y el 3B, agarra pared. ¿Ok? Agarra pared y ojo, acá entra hidronefrosis o riñón abuelo excluido. Fácil, fácil. ¿Está claro? Ya. 4. Cancionó a que se estén digo más allá de la peli verdadera. ¿Ya? Ahora, el 4A, diseminación a los órganos pélvicos adyacentes, vale decir, vejiga y recto. Y el 4B, diseminación a órganos distantes, pulmón, huesos, cerebra. Listo. Ahí está en una gráfica de los estadios. El grado histológico, que es importante también tenerlo en cuenta para protopronásticos. Y el tratamiento así, a grosso modo. A grosso modo, pero súper, súper preciso. ¿Hasta dónde se opera el cáncer de colaterina? Hasta el 1B1. El 1B2 no se opera. ¿Ya? El 1B2, el 2, 3 y 4, radioterapia pélvica y brachiterapia. O sea, radioterapia por fuera y brachiterapia es un aparato así dentro de la vagina. Esa es brachiterapia. ¿Ya? Hasta el 1B1 pueden operar y hacer inferitomías radicales, la rueda, la de Western May, la que ustedes quieran. Y más la inferiopatía pélvica. Eso es lo importante que deben recalcar. Acá está lo mismo. Hasta el 1B1, esteritomía radical tipo 2 o 3. Esa es sola de Weirgin. ¿No? Que me lleva un poquito de esteritomía oncológica. ¿No? O se hace radioterapia externo-intracavitaria. ¿No? Y el 1B2 ya no, acá hay que hacer radioterapia y quimioterapia en algunos casos. Bueno, radioterapia, lo pasamos, quimioterapia. Acordarse de que la droga más sensible para el cáncer de coiterino es el platino y el plaquitaxel. O sea, el cistatino y el plaquitaxel. Acuérdense de esas dos drogas. Neoyuvancia y coayuvancia. Neoyuvancia es cuando primero le das la quimio y luego la operas. Y coayuvancia es cuando primero la operas y luego la quimio. ¿Cuál es la enfermedad saciedad a virus papeloma humano 18? Ya. Fácil, pues. Tiene cuatro pacas. Dice, wow. Estamos viendo eso, ¿no? Ya muy grosero, me pregunté. No sé si va a ser. De las siguientes posibilidades. ¿Cuál de ellas no es el factor de riesgo en el desarrollo de cáncer de cuello uterino? ¿Cuál? Claro, yo no tengo nada que hacer ahí. Ahí está. Ahí está. Está viaje. Paciente a quien se realizó un cono frío, cuya anatomía patológica reporta carcinoma y armilla invasora en menos de 5 milímetros de profundidad en el estromo. ¿Según las digo? ¿De sabía? Fácil, no hay son los partos. ¿Principal factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino? Principal, dicen, ¿no es cierto? Muy bien, papiloma virus. Lo demás son también, pero el principal es papiloma virus humano. Lo demás son menos asociados. Cáncer endometrio, localizado en el epitelio de cavidad del cuerpo uterino. Generalmente, ya lo vemos, como les decía, en Estados Unidos, en países desarrollados. Es uno de los primeros. ¿Ok? Cuarto lugar de cáncer de mujeres en general en Estados Unidos. En el Perú, tercer lugar de neoplasia espélica femenina. Después del de mama y cuyo uterino. Siguiendo endometrio. ¿Ya? 75% POS menopáusicas. O sea, hay gente de avanzada habitualmente. ¿Raro o no es raro? En gente en edad premenopáusica. ¿Ya? Ahí está. 25% premenopáusica. Y 5% en menores de 40 años. Vean ustedes. 5% en menores de 40 años. O sea, 95% en mayores de 40 años. Es un gente ya... Para la... Generalmente, además, es peri y posmenopáusica. Y más, posmenopáusica. ¿Ok? Entonces, una mujer raro. Ve un cáncer en el momento en el día joven. ¿No? Chicas como ustedes. Pero yo he visto el cáncer en el cuello uterino. Sí, en gente joven. Porque lamentablemente es un problema de transmisión sexual. En este caso está en el cuarto lugar después de ovario en Revaliati. ¿No? Pero se pelean. Entre ovario y endometrio se pelean. En el tercer y cuarto lugar. ¿Sí? Siempre en Lima, mano a la cabeza y cuello uterino. En Lima, Revaliati. En Perú, cuello uterino. Y segundo, Mama. Ahí está. ¿Qué es esto? Doctor, ¿qué es esto? ¿Quién sabe, doctores? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién sabe? Es un botero. ¿Conocen a botero o no? Yo tengo un botero original de escultura. Chévere. Un gordito obeso sobre un burro. En bronce. El botero pinta así cuadros de gente obesa. Y bien característico. Se lo recomiendo que visiten su galería, sus fotos y sus esculturas. Y es la típica imagen que sacan siempre cuando hablan en casa del endometrio. Y el peor es decir mojita, ¿no? La nuliparidad, ¿no? La menarquía. Cualquier cosa que me exponga mayor tiempo de estrógeno expuesto al endometrio. La vida reproductiva es una orgía de estrógenos en la naturaleza. Entonces la menarquía precoz es un factor de riesgo. Y la menopausia tardía, porque tienen más tiempo de exposición estrogénica por tus ovales. ¿La multiparidad, cómo es? ¿Es un factor pronóstico bueno o malo? Bueno, porque te baja los estrógenos y te meten a la progosterona. Protege el endometrio. Ven la lógica. Todo es con lógica. Que el que aprende en memoria ya fue ya. Mejor que mi postulio. Todo es lógica aquí. Todo es con relación. ¿Ya? Tratamiento con tamoxifeno. Pregunta por ahí. Para el cáncer de mama, tratamiento con tamoxifeno es un factor de riesgo de endometrio también. Acuérdense de eso, ¿ya? Hay dos tipos. El hormono dependiente uno y el tipo dos, el no hormono dependiente. El hormono dependiente son bien diferenciados. Mejor pronóstico. El no hormono dependiente, peor pronóstico. Gracias a Dios, los estrógenos dependientes son los más frecuentes, hasta 80%. Lesiones precursoras. Hiperplasias endometriales. Hay dos palabritas que tienen que jugar aquí. Hiperplasia simple o compleja. Hiperplasia con atipia o sin atipia. Puede ser hiperplasia simple, sin atipia y con atipia. Hiperplasia compleja, sin atipia y con atipia. La peor es que es compleja y con atipia. La mejor es simple sin atipia. Por eso. La simple sin atipia, 1% puede hacer cáncer endometrio en 10 años. La compleja, ya me logró la situación, 3%. Y la que tiene atipia simple, 8%. Y la atipia compleja, 30%. La tercera parte. ¿Ok? La tercera parte. Entonces vean ustedes lesiones precursoras del cáncer endometrio. ¿Cómo es el cuadro clínico? Principalmente sangrado terino normal. En una mujer con factor de riesgo. Punto. Estiología del sangrado apomenopáusico. Esto lo traigo para que se acuerden. ¿Cuál es la primera causa del sangrado apomenopáusico? Ya se los dije. Atrofia endometrial. Y el 10%, acá lo vuelvo a repetir, cáncer endometrio. Muy bien. Y siempre el diagnóstico, como les vuelvo a repetir para pensar en cáncer endometrio, es patológico. Tienen que marcar la alternativa que involucre el estudio patológico. Imagen, no se dice en el sombrero, resonancia, tomografía, laparoscopía, estereoscopía. Biopsia. Biopsia endometrio, ya sea por el grado biopsico, obtenido por estereoscopía, por lo que quieran. Pero que involucre un estudio patológico. ¿Dios endometrial en consultorio? Bueno, en general aprendan eso. Estadío. Uno. Uno A, uno B, uno C. Uno, confinado endometrio. El uno B, menos del 50% de grosor miometrial. Y el uno C, más del 50% de grosor endometrial. Todas ellas confinadas a útero. Dos. Dos A, dos B. Dos A, involucra solo, abarca el cuello terino, pero involucra solo acá epitelio. Y el dos B, abarca el cuello terino, pero acá ya involucra estroma. Facilito, ¿no? Es lo mismo. Tres. En el tres A, involucra anexo. En el tres B, involucra va, giro. ¿Ok? Ahí está el estadía en fotitos. Acá dice lo mismo, ¿no? Cuatro A, cuatro de bueno. En el cuatro A, invasión a vejiga y hemococos intestinales. Y en el cuatro B, a distancia, o ganglios indignales o intradominales. ¿Ya? Ahí está el cuatro. Pues sí, es un agro grosero, ¿no? Vaya involucra a vejiga o intestino. Factores pronósticos como cualquier enfermedad cancerosa, estadía de la enfermedad, tipo histológico, grado nuclear, invasión miometrial, metástasis o ganglionales, invasión vascular. Gracias a Dios, es uno de los cánceres que se detecta más precozmente en estadías iniciales, con alto poder curativo con el tratamiento quirúrgico. Distinto al cáncer de ovario, que lamentablemente en la diagnóstica lo hacemos generalmente tardíamente, porque no da síntomas, da síntomas cuando ya está avanzado el problema. En cambio aquí, como el primer síntoma es ensangrado, en estadías iniciales ya concentrado a la mujer en su estado y en una ecografía. Uy, cuando me gusta irregulante ahora, yo veo, se cansa. Y serotonía, curada. Por eso el diagnóstico es ni a 72% en estadía 1, con alto poder curativo. Por eso es que la mortalidad por cáncer de 2 metros baja. La más alta la tiene ovario, o sigue cuyo terreno. Y el principal estirpe histológico, como les había mencionado, por ser una glándula, adenocarcinoma endometrioide, 80%. Reficificación histológica también puede haber, aparte de adenocarcinoma, carcinoma cerosa, de células claras, etcétera, etcétera. Tratamientos quirúrgico. Permite tratar la enfermedad con intención curativa. Alto poder curativo. Estadía 1, quirúrgico. En el caso de alto riesgo, se puede complementar con radioterapia, ¿ok? Se puede prescindir de linfadenectomías. El estadio 1A, quirúrgica sola, o con radioterapia intercavitaria, radioterapia externa. En el 1B, G1, G2, quirúrgico exclusivamente. Y en el G3, o sea, el indiferenciado, tienes que siempre agregarle radioterapia. En el 2, el tratamiento aquí es cirugía de estadiaje, o sea, que tienes que disecar ganglios y radioterapia completa posoperatoria. Siempre radioterapia. Y en el 3, el tratamiento hay que planificarlo, ¿ok? Porque es difícil, debe nivelizarse para cada paciente. En algunos casos requiere tratamiento sistémico, además de una cirugía y radioterapia. O sea, que hay la bombardeas con todo. Lo operas, quimio y radios, ¿no? Pero ya son estadios avanzados. 3A, cirugía, radio y hormonoterapia. En el 3B, cirugía, radio y radioterapia completa. Y en el 3B, solo afectación de los ángulos pélvicos, cirugía, radio completa. Cuando hay ángulos pélvicos, más otra metástasis, cirugía, radio y quimio. Cuando hay metástasis, ¿ok? Y cuando hay afectación de los ángulos paraórticos, cirugía, radio externa pélvica y paraórtica también. Estadio 4, y acá entra básicamente una cirugía citorreductora de radioquimio, ¿ok? Como, sin protestaje, ¿no? Pero realmente ya no es poder curativo, es paliativo, ¿no? El poder de mortalidad es bastante alto a los 5 años. Bueno, paciente, 50 años, hemorragio terreno normal, virus endometrial, informa, como hiperplasia simple, atípica. Conducta más apropiada a seguir. A ver, hablen ahora o caben para siempre. O nos quedamos a las 9, si no. No, yo lo corto igual a las 8. O 10 días de juerga, ¿sí o no? Cuídense, ¿eh? Un 5, ahora, chicos. Cuidado con el papiloma. ¿Cuál es la alternativa? ¿Letra? ¿C? ¿Sí? ¿B? ¿C? Historectomía, opérenla, no sean malos. Es una paciente ya, para entrarla, ponme una pausia. Ponme una pausia y tiene atípica. ¿Para qué le vas a someter si sabes que la palabra atípica y compleja ya demanda un riesgo para cáncer? Cuando sea simple y sin atípia, puede ser conservador. Pero cuando es con atípia, si hay alto riesgo quirúrgico para operarla, puedes darle progestágeno como tratamiento hormonal para atrofiar el endometrio y controles cada 3 meses. Bueno, eso es una opción. Pero si no tiene riesgo quirúrgico, guíala, saca de la nota y se acabó. Mujer, 52 años, acude para presentar esos 6 meses de episodio de ginecorragia no asociados al coito. ¿Cuál es el que está asociado al coito? ¿Qué es el cáncer? Su último periodo de estrofe fue hace 4 años. El diagnóstico probable es... ¿Cuál es? Ya leíban. Hiperplasia endometrial, ¿no? Hiperplasia endometrial. Mujer, 60 años, obesa, nulípara, hipertensa, con ginecorragia no relacionada con el coito. Diagnóstico más probable es neoplasia de... Ya, pues es ya... Una grosería. La mujer de 51 años, hipertensa, obesa, diabética y que presenta sangrado vaginal posmenopáusico. ¿Cuál es la primera posibilidad de diagnóstica? ¿Letra? No lo digo, ¿no? ¿Recuerdas el botero? Mujer, 48 años, con hemorragia uterina anormal y examen pélvico normal. ¿Cuál es la patología más importante a descartar? 48 años, hemorragia uterina normal y el examen pélvico normal. ¿Cuál es lo más importante a descartar? ¿Letra? ¿Letra? ¿D? ¿V? ¿Qué dicen al fondo? ¿Letra? ¿E? ¿V? Muy bien. Ojo, no dice la causa más frecuente. Si es más frecuente, ¿cuál marcaría? Neomas. Dicen la patología más importante a descartar. Ahí es el cáncer. Ojo con las preguntas, no sé cómo caigan, ¿eh? Cáncer de mama, al toque. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que estamos en buena hora, ¿no? Cáncer de mama, ¿eh? ¿Qué sigue? ¿Qué dicen en la positiva? Mama, sigue. Mama, y se cae. Y misceláneo, ¿no? Ya, está bien. Estamos ahí. Falta media horita. Ya, excelente. Creo que es más preciso, ¿no? Es un cáncer que se extiende a través del sistema básicamente linfático. A diferencia del de ovario que hemos visto, que es por trance lómica. ¿Ok? Por lo que siempre deben revisar y en ocasiones traer los ganglios de la axila para comprobar si el cáncer se ha extendido a esta zona. Recuerden algo. Un concepto de ahorita les adelanto. El cáncer de mama se disemina por vía linfática y lo hace en forma ordenada. Es decir, de que primero invade el grupo ganglio en el 1, después el 2, después el 3 y de ahí se dispara. No es frecuente observar de que esté comprometido el grupo 2 y el 1 no. No. Lo hace en forma continua y ordenada. Por eso es de que de ahí viene el famoso ganglio sentinela. ¿Han escuchado eso? No es un juego de juego, por si acaso no es un nombre. Ganglio sentinela. ¿De todo el juego? Eso es. No, no. Es un ganglio en donde tú inyectas una sustancia de contraste, un azul de no sé cuántos. Hay varias, hay radiosótopos, hay varias sustancias. Y le haces un seguimiento a ver hasta dónde llega. Y hasta el ganglio donde inyecta esa sustancia, asumes que hasta ahí está diseminado el cáncer y hasta ahí nomás disecas en la cirugía. Ya no disecas todo el axila. Porque disecar la axila es bien bravo. Yo he operado, y cuando estaba en un cojínico, que ahora voy a regresar por mi caso de los contas, chicos. Este, por lo menos me he operado unas 7 mastectomías radicales con disecasión adrenal. O sea que mi columna me aburría como hace, es horrible, una cirugía larga, tediosa y recontra peligrosa porque operar axila hay que conocerla muy bien. Tienes un experto en anatomía axila. Te huelas vasos, te huelas nervios y dejaste el brazo sin función. O si te sangra un vaso grande, importante ahí, y échate a llorar, ¿cómo paras el sangrado? Es bien difícil disecar axila. Y mandarse de primer, el grupo de anuales no está por arriba, mi pectoral. El 2 está entre los pectorales y el 3 está por debajo. Entonces, ir profundizando a ser bien bravo. Pero, entonces, la morbididad era alta, ¿no? Cuando disecaban metectomías radicales con disecasión adrenal completa de axila, las secuelas eran terribles, ya no movían el brazo, no se vean más increíbles, etc. Entonces, para evitar esto, solamente operaba actualmente hasta donde mande el gano y el centinela. Hasta donde llega la disemisión adrenal, hasta ahí nomás. Asumes que lo que está más allá, ya no está comprometido. ¿Sí? Ahí está. Grupo 1, no hay nivenar. Grupo 2 y grupo 3. El principal cuadrante siempre es el súper externo, ¿no es cierto? Y por ende, el drenaje habitualmente es más hacia la axila en forma ordenada. El cáncer de peor pronóstico generalmente son los internos. Porque aquí no hay mucho daño que invadir. Se van acá a la mamaria interna y ahí se van a los pulmonares o se van a la otra mama. ¿Ok? Por eso el cáncer de peor pronóstico, no preguntan, puede preguntar. Es este, el que están internos. Gracias a Dios se va a hacer cuentas del súper externo. Gracias.